Con trombones abraccidos, las trompenes han que contar Que no le guste rima, ni que extraño por car El mambo tiene la cosa, en su ritmo es tan sincero Que todo el mundo se reina el chico para analizar No vamos a verlo, vamos a verlo Y bailamos y bailamos Gracias.